Iniciamos con el detalle de los hechos y es que el volcán Chaparrastique sigue presentando actividad, por lo que el sistema de protección civil se mantiene monitoreando los municipios aledaños para actuar de forma inmediata ante cualquier eventualidad. Las poblaciones de San Jorge, Chinameca y San Rafael Oriente son las que tienen mayor riesgo ante la actividad que mantiene el volcán Chaparrastique, por lo que la Dirección de Protección Civil emitió una advertencia para los departamentos de San Miguel y Usulután, pues el volcán sigue registrando leves explosiones, emanaciones de gases y vapor de agua. En Chantones, de Conacaste, Chambala, Isidro, estamos hablando de Chinameca, tenemos ahí un estimado de unas mil viviendas y unas cuatro mil habitantes. De igual forma, en San Jorge hablamos de 295 viviendas que ya están previamente identificadas y en lo que es en San Rafael Oriente tenemos 790 viviendas, un promedio de 3.600 familias. Ante esta situación, las autoridades han habilitado tres albergues con capacidad para resguardar a más de 185 personas y han desplegado personal de diferentes instituciones para actuar de inmediato ante cualquier emergencia y piden a la población acatar las indicaciones, entre ellas suspender actividades en un perímetro de 3 kilómetros alrededor del cráter. Asimismo, si es posible suspender alguna de las actividades turísticas o algunas otras en este perímetro, la recomendación es hacer lo humanamente posible de poder suspenderlas con el objetivo de evitar algún tipo de accidente que nos pudiera generar. También prever el uso de mascarilla por las emanaciones que hemos estado teniendo, entonces esta es una medida que a lo largo de estos días, durante el desarrollo de esta actividad vamos a estar pidiendo. Las autoridades también anunciaron posibles impactos debido a este fenómeno, como leves molestias a la salud de los pobladores por emanación de gases e interrupción y suspensión momentánea en la movilidad de tránsito vehicular y peatonal. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío.